¡Suscríbete al canal! 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 Ok, un culmillo ancestral o algo así Perfecto, yo, vámonos de aquí Corre yo Ahora sí A ver El numemón otra vez, seguramente me quiere atacar Ah, no, no, me vio, perfecto Uy, este, uy, corre yo Oh, demonios Bueno, por eso digo, luchemos contra este Kuagamon que me agarró con la guardia baja En serio Kuagamon y Betamon Tintamon, no A ver, Dill evoluciona Que bello es, Karurumon Usa Foxfire Uy, casi lo derrota Tú usa Martín Fishes Uy, no puede ser, casi lo derrota Dill evoluciona, Tintamon Que bello es, Karurumon Que bello es, Karurumon O sea, esto Ya está, derrotado Kuagamon y el otro también, seguramente Perfecto ¡Excelente! ¡Experiencia para mí! ¡Sí! Uy, Palman está a punto de subir de nivel A ver Ahora sí, estamos cerca del circulito Y podemos continuar Veamos, aquí hay otro puente Pero esta vez sí es el camino ¡Uy, cuidado con Mushmon, no! Uy A ver ¡Ah, qué bonito! ¡Una nueva zona! ¡Hm! Há Sámoe, oh! H ¡Ugh! ¡Horreそう! Pero, no hay que verlo, ¿verdad? ¡Eeeeh! Por ejemplo, si se hace un descanso, se hace un descanso, se hace un descanso. ¿Puedo hacer un descanso? Se hace un descanso. ¿Qué es un descanso? Un descanso es un descanso de descanso. ¿Puedo hacer un descanso? ¿Puedo hacer un descanso? No hay que comer. Todos son descanso. Si el descanso, el descanso es difícil. Si el descanso, el descanso es muy difícil. Pero yo no puedo mantener a todos. Yo soy un descanso. En fin, por aquí estoy pendiente porque creo que hay un objeto. ¡Uy! ¡Mushman! ¡No, no, no, no! ¡Corre yo! Ajá. ¡Uy! ¿Objeto? Ok, una receta también para un Digipeez. Después veo que puedo sacar ahí. ¿Qué Digipeez? ¿Puedo crear con recetas? ¡Uy! Cuidado con Kogamon. A ver, por aquí creo que hay otro objeto. ¿Por acá? ¡No! Por allá. Hay uno Memón. Evádelo, Joe. Ese también. ¡No! ¡Uy! Me persigue. ¡No! ¿Por qué? Perfecto. Fuimos de él. Conseguimos un Digipeez. Nada mal. Tienen aquí el que cura el veneno. Perfecto. A ver, y ahora por acá. Otro Kogamon. Cuidado, Joe. No dejes que te mire. A ver, aquí hay un objeto. Ok. Veamos. ¿Qué más encontraron por aquí? Por aquí no hay nada, ¿verdad? No. Creo que no. ¡Corre, Joe! Que te alcanzan. ¡Oh, qué bonito! ¡Sí, nieve! ¡Nieve por todas partes! Me encanta. ¡Ay! ¡Mushmon! Vete de aquí. Por aquí uno Memón. ¡Corre, Joe! ¡Corre! ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a continuar. Nada sucederá si nos quedamos por aquí sin hacer nada. ¿Qué? ¿A través de este campo nevado? No podemos continuar así. Pero hay un campo nevado al frente de nosotros y montañas detrás de nosotros. Así que tenemos que continuar a algún lado. Esperen un segundo. Huelo algo raro. Puede ser. ¡Oh, por ahí! Hay humo por allá. Es el olor de aguas termales. ¡Uy! Debe oler feo. En general, las aguas termales. Huelen a azufre. Y sí. El azufre huele muy feo. En fin. Vamos por aquí. Y... ¡Uy! ¡No! ¡Uy! Monocromón. ¿Cómo no me dio? Estuvo muy cerca. A ver, yo por aquí. ¡Uy! 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 Por favor. T opo. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, realmente está hirviendo! ¡Qué decepcionante! Pero... no deberíamos gastar el tiempo en las aguas termales de todas formas. Tienes razón, pero sigo decepcionado. Pobrecito Yamato. A ver, ¿tú? Joe, ¿qué piensas cuando escuchas aguas termales? A ver las opciones. Digo baño con ropa o digo cuartos al estilo japonés. Voy a darle a esta opción. ¡Sí! Esos cuartos con pisos, mats, no sé qué. Espero no importe. Están muy buenos. Realmente me hacen sentir que estoy en unas aguas termales. Me gustaría estar en uno de esos ahora mismo. ¡Oh, bien! Aumentamos aquí la amistad con Takeru. A ver, tú, Sora, ¿qué me cuentas? Hablando de aguas termales, me pregunto si hay una mesa de ping-pong. Nunca he jugado ping-pong. Yo juego videojuegos de arcade, básicamente. Vamos a ver la opción 1. ¿En serio? Es muy divertido. En verdad, es muy divertido. Yo aprendí en la universidad. Pero bueno, en serio. Entonces, la próxima vez que vayamos a unas aguas termales, te retaré a un juego de ping-pong. ¡Claro! Cualquier tipo de reto lo tomaría. Ok, aumentamos aquí la amistad con Sora. A ver, tú, Mimi, ¿qué me cuentas? Esto es lo que realmente llaman aguas termales. A ver, las opciones. Apuesto que puedo hacer huevos duros. Quizás un mono pueda tomar un baño. Un mono, WTF. A ver, la opción 1. Sí, sí, amo comer huevos duros servidos con azúcar y... ¿En serio? ¿Semillas de soya fermentada? ¿Eh? Eso suena bien. No, suena raro. Huevo con azúcar, WTF. En fin. A ver, Izzy. Yo. Eh... ¿Qué asocias con las aguas termales? A ver... Yo digo... Huevos duros servidos, básicamente. Y... Digo... Eh... Como pancito servido o algo así. Extraño. Bueno, es como pancito, pero bueno. Eh, la opción 2. Oh, está bien. Definitivamente diría... Un souvenir como esos pancitos. Interesante. Me pregunto qué hay ahí. Muy bien, vamos a abrirla. Huevitos. ¡Romónomo! Voy a comer. ¿Qué es eso? ¿No puedes comer? Si te quedes aquí, no te preocupes así. ¿Qué es lo que te vas a hacer en el horno? En el horno, en el horno, en el horno y en el horno. Me voy a comer. Me voy a comer. Me voy a comer. Me voy a comer. ¿Qué es lo que me gusta? ¡Mien de eso! ¡Méguen de eso! ¡SATO! ¡NATO me gusta mucho! ¡NATO!? ¡Mien de eso! ¡Méguen de eso! ¡Sos o no, el madame, no es que no, ¡cáles y amén de eso! ¡Jun! No es difícil de ser el hielo. ¿Qué es eso? ¿Dónde está el hielo? ¡Hala! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!